Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, con su venia señor presidente. Quiero reiterar la convicción y el sentir del grupo parlamentario del PRI y este es el apoyo decidido al paquete económico 2014. Hay muchas razones para apoyar esta propuesta y voy a mencionar sólo tres. Primera, porque combate frontalmente la evasión y la ilusión fiscal. Esta iniciativa es el fin de la historia de devolver miles de millones de pesos a los grandes consorcios que se toleró en el pasado. Por eso, esta iniciativa no sólo tiene la bondad de fortalecer las finanzas públicas, también fortalecerá a la autoridad del Estado mexicano sobre el dinero, sobre el poder del dinero. Se acabó el gobierno que siempre perdía los juicios tributarios ante los grandes capitales, mientras la clase media miraba con asombro esta grave injusticia fiscal. Segundo, porque este paquete es justo y progresivo, pagarán más quienes más tienen y los privilegios de los regímenes especiales serán cosa del pasado. La reforma hacendaria propone eliminar el 77% de los regímenes preferenciales vigentes. En México, las grandes empresas que ganan, que lucran de manera abundante aunque legítima, tienen que pagar impuestos proporcionales a sus impuestos, a sus utilidades, corrijo. Es un mandato constitucional, por eso celebramos que se graben las ganancias de capital y los dividendos en la bolsa de valores, pero pues resulta intolerable que un micro comercio pague impuestos y las grandes transacciones de capital bursátil no lo hagan. Tercero, porque trasciende el culto a las figuras y cifras macroeconómicas, mientras la gente se moría de hambre. Hoy se considera un endeudamiento razonable y sano de 1.5% del PIB para 2014, que será además transitorio, que se destinará a las obras de infraestructura que son las que más empleos generan. Se acabó la época del pueblo hambriento y el tesoro lleno. La deuda por sí misma no es mala, sino el mal uso que se le puede dar. Alemania, Estados Unidos e Inglaterra tienen deudas mayores al 80% del PIB y son economías pujantes, pues tienen un sano manejo de sus pasivos. Por eso resultan reprobables las voces que se escandalizan por una propuesta en manejar un déficit responsable. Compañeras y compañeros, nadie, absolutamente nadie dijo que transformar México era una tarea fácil. Sabemos que hay que vencer inercias y resistencias y en algunas ocasiones tendremos capítulos impopulares, pero imprescindibles para este país y para sacarlo adelante. Que quede claro, el PRI apoya este paquete porque es netamente social, tan social y tan comprometido con los que menos tienen, que ha despertado los celos de la izquierda más radical. A quienes hoy hago un atento y respetuoso llamado para que se sumen a esta iniciativa. Gracias. Vamos a mover a México. Es cuanto, señor presidente. Gracias.